Las pérdidas y desperdicios de alimentos tienen distintos tipos de efectos, tienen un efecto económico, tienen un efecto también social y un efecto ambiental, también está asociado a la huella de carbono y por lo tanto ahí se puede impulsar medidas en esa línea. Pero también impactan y pueden contribuir a la seguridad alimentaria de la población. Y en ese sentido comentar que hay evidencia asociada a cómo la reducción de pérdidas y desperdicios de alimentos puede contribuir al cuidado del medio ambiente, pero a la vez también puede contribuir a generar mejores condiciones de seguridad alimentaria para las personas que producen esos alimentos e incluso también para las personas que consumen esos alimentos. Por lo tanto, si nosotros podemos avanzar en políticas, inversiones y iniciativas asociadas a la reducción de pérdidas y desperdicios de alimentos, nosotros podemos contribuir de esa manera a, por una parte, reducir la huella de carbono y por otra parte contribuir a la seguridad alimentaria.